Y necesito tu ayuda, tu idea, para que sea impresionante. Para que no solo flipe la comunidad española, porque vosotros sí que os excita este proyecto, sino también los ingleses, otros países y hasta el propio Epic Games Fortnite. Flipe con nuestra skin. ¿Qué ha gustado mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué ha gustado hacer? Espero que todos estén bien. Mi gente, hace un par de días TheGrefg anunció esto. Por fin os puedo anunciar que estoy colaborando con Epic Games, con Fortnite, para sacar una maldita skin TheGrefg dentro del juego. Cosa de la cual me alegro muchísimo, pero muchísimo por él y por toda la comunidad de YouTube, que sé que poco a poco se están logrando cosas increíbles. ¡Mango Rolo! ¡Sí, es él! Entre su locura, Grefg también pidió un poco a la comunidad que le ayudaran con las ideas para organizar este skin, porque creo que todavía estaba como en construcción o algo así. No sé, creo que ahora estoy un poco en shock. Me voy a tumbar aquí. Esta noche, obviamente, tendréis video de esto. Dejadme vuestras ideas por aquí y luego hablamos. Y por supuesto, mi gente, que nosotros vamos a hacer nuestra propia skin de TheGrefg. Algo que creo que puede ser un poco complicado. Al mismo tiempo también puede ser divertido. Yo cuando vi que él anunció la skin, rápidamente me vino a la cabeza hacer una. Pero estaba un poco indeciso realmente, hasta que vi este mensaje que me mandó uno de ustedes. Muchísimas gracias, bro. Ya tenía pensado hacerla, pero este mensaje me motivó muchísimo más. Así que, gracias, bro. Así que, mi gente, sin más nada que hablar, vamos a coger los materiales para empezar a meterle mano a la skin de TheGrefg. Lo primero y más importante es tener un buen dibujo. Creo que ya lo tenemos resuelto. Ahora vamos a pasar a la parte más divertida de esto, que es empezar a dar color. Para dar color, mi gente, yo primeramente voy a dar una base con los marcadores Copic. Estos marcadores que son súper geniales para este tipo de dibujo que vamos a hacer hoy. No por gusto, la mayoría de los dibujantes que prueban estos marcadores se enamoran de ellos. Es verdad que son muy, pero muy buenos. Aunque son también extremadamente caritos, ¿eh? Ya tenemos hasta aquí toda la base resuelta. Vamos a buscar ahora los lápices Carandash para que se vaya viendo un poquito más ya la figura para empezar a dar un poco más de forma. ¡Suscríbete al canal! Trabajar con los lápices Carandash por encima de una base, como lo estoy haciendo aquí, es algo de lo más cómodo. Y esto lo habíamos probado, por supuesto, en otros dibujos que habíamos hecho. Y creo que casi siempre que vaya a trabajar así dibujos a color como de este estilo, puede utilizar la base de marcadores Copic. Fue la razón que ya les expliqué, ¿no? Que es muy, pero muy cómodo trabajar así. Para hacer este diseño, gente, me basé, por supuesto, en todas las características de The Grefg o en al menos las cosas que yo veo en su canal. Por ejemplo, en los colores, veo que casi siempre se viste de negro con cosas azules. De vez en cuando saca algo rojo y eso, pero la mayoría de las veces trae su marca puesta, que esta marca es completamente negra. Por esa razón lo dibujé con esta sudadera de color negro. También le dibujé en el hombro, por supuesto, que no podía faltar el logotipo de The Grefg. Y en el pecho le dibujé esta corona que también trae en su marca personal. No quise ser un león porque pensé que era un poco demasiado para la skin, pero sí le dibujé la corona esta que representa al león. Y no quise solamente dejar la sudadera en negro, sino que también la mezclé con azul, porque azul es uno de los colores que caracteriza el canal de The Grefg. Algo que sí tenía bien claro desde el principio era el pico. Quería hacer el pico de esta manera, como ustedes lo están viendo aquí. Quería hacer un mando de play. Creo que es algo que lo identifica también a él. Y es algo que, por supuesto, no tiene el skin de ninja. Creo que ninja juega solamente en PC. Y no sé, me pareció bastante cool la idea y lo quise hacer. Algo de lo que no le hablé, gente, también fueron de las gafas, ¿no? Creo que estas gafas son bastante identificativas de él. Que si el skin original no tiene estas gafas, pues no sé qué va a ser, ¿no? Porque me parece que las gafas tienen que ir porque sí. Hasta esta parte, mi gente, vamos muy pero muy avanzado. Casi casi tenemos el trabajo hecho. Pero me parece que si le hacemos un fondo al dibujo puede quedar mucho mejor. A mí me parece que sí, todavía necesita algo que le dé un toque un poco más épico. Vamos a probar a hacer un fondo. Puede ser que la cagamos, puede ser que no. Esto es así con la pintura tradicional. No hay control Z, pero vamos a arriesgarnos, gente. Vamos a ver qué pasa. Me parece que va a quedar bastante bien. Vamos a quitarle ahora la precinta esta. Esta es la parte que todos siempre deseamos ver. Vamos a ver cómo queda. No sé cómo te sientes. Sé lo que está pasando. Pero no puedes dejar que te afecte. Y así quedó el trabajo, gente. Miren ustedes mismos cómo se ve eso. A mí quedó muy pero muy pro. Déjenme ustedes por unos comentarios cómo ustedes lo ven. Yo les voy a poner por aquí una estomita para que ustedes lo vean mucho mejor. Quedó espectacular hacer. Hasta aquí me parece que va bastante bien el dibujo, pero podríamos agregarle un detallito más. Vamos a ver. Ahora sí creo que está completamente terminado. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! bajas por aquí en Instagram por si no me sigues todavía voy a estar publicando este dibujo como muchísimos otros dibujos que publico casi todos los días yo me despido de ustedes mi gente, les mando un abrazo grande grande, recuerda vive con arte te voy a dejar por aquí el botón de suscribirte por si eres nuevo en el canal y también te voy a dejar por aquí un par de videos para que los veas si viste el video espero que te haya gustado el skin lo hice con mucho cariño y nada gente nos vemos en el próximo video, chao chao ¡CALVO!